Por la forma en que te andas cortando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas temblar Que papel desempeño contigo Si tanteas que te estoy estorbado Yo me largo y no hay nada perdido No eres tu mi primer desengaño Conocí otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve el alma de lleno Nada más unos días las cifran Y después mi desnombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero un pal es igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Y a bailar mi gente con José Gutiérrez de Valencia Eso Yo te olvido sin llanto y sin copa Y jamás voy a andarte buscando Yo he bebido y llorado por otra Pero a todo me fui acostumbrado Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo estás algo ganando Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero Valencia igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!